Hoy es un día sumamente especial porque es el aniversario de Brandy y yo Y estamos súper felices, un año casado Y lo que vamos a hacer hoy va a ser lo siguiente Vamos a comer en un sitio brunch, se llama el huevo épico de Epic Egg Y luego a las 7 de la noche vamos para un restaurante que es súper elegante Tenemos reservaciones, esa es la única manera que tú puedes entrar en ese restaurante Y estoy súper emocionado para enseñarles a ustedes cómo se ve ese restaurante Porque nosotros nunca hemos comido ahí ¿Estás insisto para los aniversarios? Sí Feliz aniversario Feliz aniversario Te amo Te amo Yo también te amo Te amo Y nos fuimos De verdad que esto es un día súper súper especial Yo estoy súper feliz que estoy con una persona que me ama y que me apoya Una persona que no me juzga por las cosas que yo hago Y cuando digo que no me juzga A mí me gusta jugar muchos videojuegos Me gusta grabar video Me gusta editar Me gusta bregar en mis carros Cuando yo digo me gusta bregar en mis carros Me refiero a mecanear Arreglar cualquier cosa que el carro tenga Son muchas cosas que me gusta hacer Que ella me apoya Ella nos juzga Y ella me ayuda Ella toma el tiempo Saca el tiempo para Darme la mano en lo que tenga que hacer En lo que yo tenga que hacer En cualquier cosa Y eso es lo que me encanta de ella Y de verdad que No somos perfectos No somos perfectos Para nada De hecho Brandy y yo somos totalmente diferentes Por lo opuesto se traen ¿Verdad? Eso es muy cierto Nosotros También vamos para consejería Es algo que nos ayuda A entendernos mejor Solamente porque cogemos Solamente porque vamos a consejería No significa que Nuestra relación está en un mal momento Es como cuando uno le cambia el aceite Un vehículo ¿Verdad? Después de 3000 millas 6000 millas Uno hay que cambiar el aceite Para que ese El motor pues pueda seguir Corriendo bien Y saludable Pues así Así es que nosotros miramos la consejería Pero Si Estoy super emocionado Vamos a comer desayuno Como dije ahora mismo Ahorita Y Si Si Me van a atropellar Me van a atropellar Me van a atropellar Es por eso Me van a atropellar Me van a atropellar Ahorita Tú eres el mejor Te veo en mi vida Siempre Y siempre Y mi hija Ya Definitivamente Creo que Me van a atropellar Me van a atropellar Me van a atropellar ¿Sí? Sí Es un día especial, ¿verdad? Sí Creo que no lo sé Ya no estoy Me van a atropellar ¿Qué crees, Logan? Mami debe tomar su mambosa ¿Sí? Y esa sonrisita, papi Me van a atropellar Me van a atropellar ¿Está rico? ¿Bueno? Sí Coffee with weird things They didn't have coffee with a burger Yeah I don't know But most of it was kind of an afterthought He's making people Fun of people That are like Obsessed with iPhones Because iPhones have become like a Like this If you don't have it, you're poor Introducing The new i That's the only reason why people buy iPhones Is because they're iPhones And they have nice cameras What's with the pig? An iPhone And it has A nice Camera iPhone 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 He's sad How do you say that in Spanish? What is that? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? I don't know But it looks cool But it looks cool Mom 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 He's like Wait You're taking my toy away Hi baby Hi baby Oh Amazing Yeah I'm actually glad I picked that one out Did you want to share a pancake? Yeah What kind of pancakes? What do you take? We have plain strawberry heaven Sticky buns Chocolate chips Sticky buns? Sticky buns pancakes It's just gonna be pancakes And it's a brown sugar glaze on top Super sweet But super brown That sounds amazing Did you want one or three? One with these on One Thank you Yeah, of course Well, we just finished eating the Epic Cake The Epic Cake Now let's go home We were waiting for At the 2.20 To go home To go home To go home But we still need a hour and a half And we still need a hour and a half And we don't want to sit down so much There To go home To go home And we still need a hour and a half Oh my god Look who's here Look who's here Look who's here Look who's here What's happening? Look who's here Look who's here Look who's here Look who's here Esta hermosa ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh no! ¿Por qué? ¿Estás llorando de mí? ¿Te hice algo? Oh, ahora estás flirtiendo, ¿eh? No grabé cuando estábamos de camino para acá, pero obviamente ya llegamos a casa Ahora lo que vamos a hacer es estar aquí hasta que llegue a las 7 de la noche Ya que a las 7 de la noche es nuestra cita Con nosotros mismos para disfrutarnos de un hermoso día como hoy Donde cumplimos un año de casados Ya estoy listo para nuestra cita en el Melting Pot Así se llama el restaurante que vamos a ir Branny se está bañando ahora mismo y yo estoy esperando que ya termine Ya arrancamos Bueno, acabamos de llegar al restaurante Se llama The Melting Pot Se llama The Melting Pot Y ellos se... Se especializan en... 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 En cosas derretidas No sé cómo decirlo en español Asumo que lo dije bien Pero... Solamente puede entrar con una reservación Y como hoy es nuestro día Vamos a ver si podemos entrar Y yo... Y... A la que vayas You look sexy Mmm You sent a such a gentle lady Hey Have a la casa Ooh... It's a nice table Ooh No! That's exciting here is our beer, wine and a cocktail menu on the front of this menu we have our cheese salad and entree options with more drinks on the back and Galen, I just turned on your cooktop so be careful because it will get hot and Ellen is your server, she'll be over in just a moment sounds good thank you so much steaming we're gonna burn eso es donde viene el fogo eso es donde viene todo el fogo el fuego se va a ver un poquito raro porque lo que pasa es que este lugar es bien oscuro bien oscuro no hay mucha luz y pues que puedo hacer un año, casado ¿estás emocionada? ¿estás? ¿qué vas a decir a tu propia 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 cuando estás... ¿qué tal? be patient couples therapy es muy útil y y si me puede ser diferente pero podemos hacer que se fuera ¿verdad? no 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 Escucha y no piensa sobre ti. No piensa sobre ti. No piensa sobre ti. No es sobre ti. No es el centro del mundo. Y no es perfecto. ¿Picé mi nariz? Sí, lo hiciste. ¿Estás esperando? También. Así. Here you are. With a lifetime tinge policy. Oh, really? i was looking at the plate and I was just like damn they lifted in the dishwasher that long but it warped well honey that is the style you think they're giving us plastic plates yeah this is from like Dollar Tree thinking about what's in that storage room storage yeah there's a storage room right next to us there's cheese maybe there's like a 20 foot hall with some cheese on both sides or it's just brims and mops yeah 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 nosotros pensábamos que era esta comida iba a llegar cocinada pero no es así ya tenemos que esperar que eso empiece a hervir y luego cocinada tenemos que esperar que la mierda este empiece a hervirse la verdad que ya lo explicó es si el animal no es del océano ponlo en la olla por dos minutos si el animal es del océano como un pez, un camarón pues ponlo a un minuto y medio feliz me siento, pensaba que esto era un poco diferente me gusta, es diferente bueno, quiero decir no quería cocinar mi propia comida pero estoy esperando al chocolate sabes, es una experiencia como campiando en un fancy restaurant siento que estoy en un restaurante fancy campanda it's like cooking an MRA put it on a rock or something or something that was the funniest thing that I've read I was like way to go army put it on a rock or something that was so cool and chocolate will be hotter and chocolate will be hotter around edges and bottom of the little bowl just like the cheese list it takes a minute to heat up but you know chocolate's good at any temperature so you're welcome to dig in to our relationship I don't want to do the hand cross thing because there's like no space in here but we're a healthy relationship for a beautiful year that we had and our son and whatever it's to come what about you? to us as a new family I have some good stuff I love you too I love you без make it care y bueno a quedarnos un poquito más a caminar por aquí por la ciudad es un pueblito pequeño no ciudad un pueblo pequeño pero un pueblo hermoso pero hace mucho frío demasiado pero digamos unas fotitos chévere no hay cuidado, watch your step no one comes randomly parking and running us over my hands are like not liking me right now let me grab my watch your step trying to help you out here what are you getting? I'm trying to help you thank you no, no I don't do it every day like I used to but you know I still care that's un furio hijo el puh no no you can dream if he taking me perfect no you can do it no you can, hold the driver no sir no sir no sir ¡Gracias!